Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando lo que está haciendo Bitcoin. La vela es muy interesante, envuelve a las tres anteriores. Llevábamos tres días y con hoy cuatro atascados en el mismo nivel en la zona de los 41.700, 41.800, pero por fin empieza a sacar la cabeza. No ha roto todavía, no ha superado los 43.000, no ha envuelto la vela del día 7, solo le queda eso. Pero la vela ya de hoy envuelve a las tres anteriores, eso ya es el primer paso. Y parece ya empezar a encaminarse hacia esa resistencia de los 43.000, a romperla, y hacia los 46.000 probablemente, y cerca de la línea de tendencia bajista principal, que es el nivel que tiene que batir para cambiar este movimiento. Bueno, el mercado no se ve mal del todo, pero sigue habiendo un poco de cautela. Ya sabéis que se va a conocer mañana la inflación definitiva en Estados Unidos. También ha hablado hoy el presidente de la Reserva Federal y ha dicho que van a tomar medidas duras contra la inflación, es decir, van a subir los tipos de interés, y van a parar de comprar bonos en marzo, lo cual, pues es prácticamente repetir el discurso que dijeron el otro día, lo que motivó las caídas de los mercados. Y como los mercados ya se sabían el discurso, pues en cuanto ha pronunciado las palabras, se ha ido para arriba. Tanto aquí como en las bolsas, que han terminado medianamente bien, de hecho recuperando. Fijaros, tenemos al Dow Jones envolviendo la vela del día anterior, el SP500 envolviendo también la del día anterior y la de los dos días anteriores, subiendo bastante desde los mínimos de ayer, y el DAX lo mismo, que aguantó finalmente al cierre ayer los 15.848 y ha rebotado envolviendo la vela de ayer. Así que en principio, las palabras de Powell, que eran ya conocidas, no han tenido efecto negativo en el mercado, sino todo lo contrario positivo. Esto es lo que solemos decir que ocurre con las noticias. Una vez que ya se conocen, da igual. O sea, ya te lo han dicho el otro día, te la repiten ahora, no hay nada nuevo, el mercado ya se calma un poco. Veremos a ver qué pasa mañana con la inflación, dependiendo de cómo sea. Si es peor de lo esperado, entonces sí que reaccionaremos otra vez a la baja, pero si es normal, pues no creo que haya mucho alboroto en los mercados. Y en principio parece que ya están empezando a rebotar todos, las bolsas, Bitcoin, todo. Vamos a ver si mañana se confirma o todavía tenemos un nuevo movimiento de recaída, pero yo creo que si tenemos un movimiento de recaída sería ya el último antes de salir definitivamente al alza, porque ya el movimiento de ayer fue muy claro, ese movimiento de bajada rápida que prácticamente no dio tiempo, o sea, yo para cuando me di cuenta ya estaba otra vez en 41.000, o sea, ni me enteré de que bajó a esos niveles porque es que fue tan rápido que no estaba yo a eso y no me dio ni tiempo a verlo, ¿no? Pues ese tipo de movimientos de mercado suelen ser los que marcan los suelos y bueno, vamos a ver si esta vez ya es la definitiva y empezamos a encadenar subidas continuadas en todos los sectores y las altcoins también pues empiezan a comportarse un poco mejor, aunque hay algunas de ellas que se están comportando muy bien. Por cierto, a raíz de lo de las altcoins, recordad que a la mañana decían que íbamos a cambiar la orden de cava, pues no la podemos cambiar porque se había ejecutado, pensaba yo que la tenía por encima de 1.200, pero no, la tenía en 1.189, creo recordar, ahora lo vamos a ver que se ejecutó y bueno, hay un vídeo en el que se ve cómo pongo la orden al precio que está ejecutada, lo que pasa que yo no sé por qué tenía metida en la cabeza que había puesto un poco más arriba y se ejecutó aquí, vemos la flechita, aquí es la compra, aquí es la venta y vamos a ver en la cartera, vamos a darle aquí a cartera, ahí nos aparece la venta, la cantidad que ha supuesto esa venta en Satoshis y el precio al que vendimos, vamos a ver si me carga la cartera, porque lo tenía aquí abierta la ventana hace un rato y se me ha quedado un poco bloqueada, cuando la cargas en mucho rato, por cierto, esta es la aplicación Atani, para el que no sepa, tenemos ahí un link para el que quiera abrirse cuenta en Atani, es una aplicación que lo que hace es, digamos, sincronizar todos los exchange que quieras, en los que tú tengas criptomonedas y así tú ves la cartera global, por ejemplo, aquí solo tenemos sincronizado Binance y nos aparece lo que tenemos en Binance, pero por ejemplo en esta ruedita que nos aparece el porcentaje que tenemos en la cartera de cada una de las cosas, si tuviésemos conectados otros tres exchange diferentes, aquí nos aparecería todo agregado, es decir, si tuviésemos, por ejemplo, más Bitcoin en otro exchange, aquí nos aparecería dentro de esta ruletita el porcentaje que representa en nuestra cartera global como si fuera una única cartera. Bueno, pues como veis aquí, el día 9 se vendieron las Cava, que yo pensaba que las tenía 1.218 o por ahí, pues no, las tenía 1.189, se vendieron ahí, tenía intención de ponerlas más arriba y cuando entraba a la mañana me llevaba la sorpresa de que ya estaban vendidas, pero bueno, no está mal porque se vendieron en prácticamente el máximo y ahora están un poco más baratas, o sea que bueno, podríamos incluso volver a comprar si quisiésemos, pero de momento lo vamos a dejar en Bitcoin para, pues cuando veamos alguna oportunidad un poco más clara, pues igual entrar, ¿no? Hay otras en las que todavía estamos esperando que se sigan revalorizando, pues por ejemplo IOTA, que pensamos que puede ir otra vez a 3.200 e incluso superar esos niveles. RUN, que también estaba estos días retrocediendo, vemos como hoy sube un 8,5%, que no está nada mal también, así que bueno, BAN se ha quedado un poquito atrás y FED también, pero son monedas que se han comportado justo bien antes de la caída, estaban ya a los niveles en los que la habíamos comprado, de hecho bueno, BAN incluso estuvo por encima, pero que se han venido atrás un poquito estos últimos días con las caídas y pensamos que en cuanto el mercado se vuelva a poner un poco alcista, las tendremos otra vez llegando a los niveles que estaban, ¿no? Así que de momento, bueno, no nos podemos quejar, es verdad que nos pilló la última fase de la caída, la cartera en dólares ahora mismo está por debajo evidentemente, pero bueno, son cosas que pasan en el mercado, o sea, nunca vamos a comprar justo en el mínimo, 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 entonces estas fluctuaciones en el mercado de criptomonedas son más que normales y lo importante es que al medio plazo vayan yendo las cosas bien y yo espero que sí y lo seguiremos contando aquí. De momento, ya veis, esa es la cartera, ahora tenemos un poco de Bitcoin porque la venta que hemos hecho de Cava ha sido contra Bitcoin y siempre lo hacemos así, siempre lo hacemos a Bitcoin. En el futuro quizás salgamos también a dólares para poder hacer un ejemplo de cómo acumularíamos periódicamente. Claro, si no salimos a dólares no podemos hacer el ejemplo, entonces saldremos a dólares cuando recupere el Bitcoin, seguramente, y haremos esa simulación de compras periódicas también para que veáis cómo se haría. Y nada más, respecto a la cartera, pues poco más que decir, ya iremos sacando cada cierto tiempo y cuando vayamos vendiendo las que tenemos pues vamos comentándolo y si entramos en alguna otra pues lo mismo, haremos la operación a ser posible en directo y si no puede ser en directo pues la haré y os la enseñaré en la cartera como acabo de hacer ahora, donde están todas las operaciones que hemos hecho. Ahí y bueno, sin más. Ya os digo, la operación esta de Cava está puesta en directo en un vídeo y está puesto el precio ese, o sea que bueno, lo que pasa que yo ya os digo en mi cabeza tenía como que era otro precio y pensaba que no se había hecho, no había estado entrando estos días a ver cómo estaba y estaba hecha, por lo visto. Bien, vamos con el gráfico ya en TradingView, os recuerdo también que el que quiera abrirse una cuenta en Binance tiene un link para abrir una cuenta con un 20% de descuento en comisiones de compra-venta, así además podéis aprovechar para participar en el Launchpad que está próximo a ser dentro de muy poquito. Bien, en el gráfico de TradingView se observa mucho mejor cómo la vela está envolviendo a las anteriores, claramente. Solo le falta envolver la del día 7, que es la clave, porque hasta que no pase esa vela no arrancaremos hacia la línea bajista, pero una vez que envuelva esta vela sí que se irá hacia esta línea bajista, que más o menos pasa por 46.200, 46.300 y en el corto plazo gráfico de una hora pues vemos cómo la subida sobre todo ha sido en ese momento en el que hablaba a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal y luego se ha mantenido en esa parte alta, pero ha estado casi casi en los... bueno, casi no, ha estado en 43.086... no, 43.100 concretamente ha sido el máximo, ha tenido tres máximos muy cercanos, el más alto ha sido 43.100. Así que bueno, está ahí justo frente a esa resistencia y veremos a ver si es capaz de superarla. Vamos a repasar las Alcoin ahora, que están mejor. Están mejor, están subiendo casi todas. Oneinch todavía no sube mucho, se ha quedado un poquito atrás comparado con otras, pero Aave, por ejemplo, un 4,5%, recupera lo que perdió ayer. Aave era de las que estaba bien hace muy poquito, o sea que no es que haya caído porque estuviese mal la moneda, sino por cómo ha caído el mercado. Cardano también está empezando a recuperar, también la vela de ayer prácticamente la recupera en su totalidad. Algorand también acercándose a la resistencia de los 3.391 otra vez, con intención de superarla. Atom en este caso repite prácticamente, pero también sigue estando bastante fuerte para todo lo que ha subido. Con estas caídas la verdad es que se podía haber visto bastante perjudicada y no lo ha sido. Audio también parece que empieza a reaccionar. Fijaros que ve la más positiva y ha subido mucho más en algunos momentos incluso del día. Avax también vuelve a subir después de varios días titubeando y por debajo de la línea de tendencia. Parece que no le quieren dejar caer mucho más. AXS también subiendo un 3,3%. No es que sea mucho, pero bueno, por lo menos ya rebota en esa zona de soporte que eran los 1.650 como dijimos en su momento. Band de momento baja un 0,5% es de las que estamos esperando a que suba. En esta zona de aquí teníamos ya ganancias, como os he comentado, pero estábamos esperando mayores subidas y por eso no vendimos, pero estaremos atentos para en cuanto vuelva a reaccionar y rompa la línea de tendencia ver si es capaz de pasar los 1.440 y continuar subiendo más arriba. BNB, buena subida hoy con el anuncio del launchpad. Como veis se acerca a la línea bajista y está muy cerquita de poder romperla. Como seguirá habiendo además este tipo de cosas, pues al final es muy difícil que caigas y cada 2x3 tienes que utilizar las BNB para hacer este tipo de cosas. Cake un 3% arriba también, intentando situarse por encima de la línea de tendencia alcista. De momento no lo consigue. THR casi un 10% de subida. Estos últimos días había estado corrigiendo, pero parece que sigue bastante fuerte. Chiliz entonándose un poco a la mañana no iba muy bien y estos últimos días también se había alejado un poco de los 665, pero seguimos pensando que puede romper ese nivel e ir a 769 en el medio plazo. Compound sigue un poco estancada, no rompe todavía la línea de tendencia bajista. Yo creo que tiene que hacerlo, tiene que acelerar ese movimiento en cualquier momento. Se ha quedado muy atrás con respecto a Aave y yo creo que tiene que recuperar mucho terreno que tiene perdido. ¿Qué más? Ya veis que la mayoría están en positivo. DAS, que justo se había comportado muy bien en estos últimos días, parece que va a buscar apoyo en los 3.234. Va a contratendencia. También fue a contratendencia cuando subió todo el mercado bajando y la única que subía era DAS y hoy pues es al revés. Digibyte recupera un 3%, no es mucho, todavía está muy en los suelos, pero bueno, en algún momento tendrá que empezar a recuperar. DIA también empezando a recuperar, en este caso tiene mejor aspecto, ya lo venimos diciendo. DOT un 5% arriba, una buena reacción. Ya tenía buena pinta la mañana DOT y tenía buena pinta KSM y ahora lo está confirmando con una vela envolvente a las dos anteriores y posiblemente pues eso, acercándose a la zona de los 6.608 en los próximos días. Mejora muchísimo el mercado como podéis ver, ¿eh? Y eso que prácticamente pues tampoco es que hayamos subido mucho. El Bitcoin está subiendo pero ni siquiera hemos roto 43.000. Así que es esperanzador porque en cuanto rompa ese nivel entonces sí que puede haber recuperaciones más intensas. Elrond intentando romper la línea bajista, intentando envolver las tres velas anteriores. Parece que lo está consiguiendo lo de envolver las velas. Lo de la línea bajista todavía no. ENJ también empezando a subir otra vez tras varios días de caída y perder un soporte. Parece que quiere intentar recuperarlo en los próximos días. Ethereum también rebota. A la mañana ya estaba rebotando algo, lo que pasa que ahora es más porque envuelve las velas anteriores. Eso ya sí es significativo. Lo de la mañana no lo era y parece que puede buscar otra vez la línea de tendencia bajista, esa línea azul, que está justo en la resistencia ahora mismo de los 0,078.58. Fed, ligeramente en positivo, a la mañana estaba cayendo. Es otra de las que tenemos en cartera, de las que peor se ha comportado en el corto plazo, cuando estaba muy bien además, porque estaba subiendo muy bien. Había hecho un doble suelo bastante de libro, pero al final el mercado bajista le arrastró y no ha podido ni siquiera aguantar en las zonas de soporte altos. Esta zona de 1.200, por ejemplo, se ha ido hacia los soportes más bajos y desde ahí debería volver a retomar el movimiento. Bueno, ya ha tenido muchas épocas buenas esta moneda y esperemos que también en esta ocasión se sobreponga y vuelva a subir. FTM otra vez un 11% arriba. Sigue muy alcista, muy alcista. Desde que salió de esta línea de tendencia bajista no ha parado de subir. Además lo ha hecho en momentos en que el mercado ha estado bastante complicado y ahora pues otra vez se mueve de nuevo al alza. Gala recupera un 2%, pero no sale de esta corrección, digamos. Es un 2%, pero no recupera ninguna de las velas anteriores y lo más probable es que continúe con los descensos los siguientes días. ICP corrigiendo después de haber llegado a la resistencia de los 897. ICX parece que quiere empezar a reaccionar aunque le está costando muchísimo. IOTA lo mismo. Segundo día ha seguido subiendo pero todavía no consolida por encima de 2.683, aunque sí que es probable que los próximos días lo haga y suba bastante. Caba, bueno, subiendo un 9,7%, pero bueno, ya se nos hizo la venta. Creo que puede subir más. De hecho, mi intención era haber puesto la orden en la zona de 1.340, una cosa así, o incluso más arriba. Porque creo que va a volver a subir. Lo que pasa es que, bueno, ya no voy a entrar en estas alturas porque de estar dentro hubiera aguantado, pero ya entrar ahí no porque, bueno, podría haber comprado estos días más abajo si me llevo a dar cuenta de que ya estaba la venta hecha. Pero bueno, ya nada. Buscaremos otra en el futuro, no os preocupéis. Por oportunidades no va a ser. Oportunidades hay casi siempre. KMD intentando también salir del suelo, pero de momento nada. Kyber Network también intentando recuperar los 3.218, de momento no lo recupera. Y KSM en la línea con DOT subiendo un 5% y con buena pinta también de subir en las próximas semanas. Link bajando un 6%, en este caso corrección fuerte hacia niveles de soporte, pero porque la subida también había sido brutal y seguimos pensando que va a ir bien Link. Litecoin intentando mejorar también ese gráfico. Ayer la vela quedaba muy fea y hoy pues salva un poco otra vez la situación con esta vela recuperando. Luna un 2% arriba que no termina de corregir tampoco mucho de momento. Mana no sube apenas. Todavía amenaza con romper el soporte. De hecho yo creo que lo va a romper. Incluso con mercado alcista. Las de Metaversos creo que tienen bastante corrección por delante. Matic subiendo muy bien. Un 10% envolviendo un montón de velas anteriores. La verdad es que estos días de aquí, cuando no quería caer y estaba todo el mercado bajando, no eran muy normales. Y bueno, ya vemos que parece que hay bastante fuerza todavía en esta moneda. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, MicroStrategy subiendo un 5%, que había caído muchísimo últimamente. Sube más que el Bitcoin ahora, porque también ha bajado más que el Bitcoin, incomprensiblemente. Deberían comportarse muy parecido, pero no lo hacen. Bueno, Nano recuperando un 3%, intentando otra vez salir a la alza. Vamos a ver si se acerca la línea de tendencia y la rompe en las próximas jornadas. Nier ayer subió un 12%, hoy otro 12%. Está tremendamente alcista. Increíble la subida que lleva Nier y sigue aguantando arriba. Neo otra vez se va hacia la zona de resistencia, que es la zona de los 585. Todavía está un poquito lejos, pero bueno, seguramente intentará abatir ese nivel para subir hacia la zona de 640. Kutun, un 1,44% de subida también. Poco a poco se irá acercando a los 1.924. Se ha quedado muy atrás, la verdad. Riff reacciona ligeramente, pero todavía está muy baja. Esta tiene que pegar un rally tremendo cuando salga de ahí, porque la verdad es que la tiene muy olvidada. No ha hecho nada desde que ha salido prácticamente a cotizar. Rose un 19% arriba. Continúa subiendo. Hablábamos estos días de posibilidad de llegar hacia la zona de 1.300 y pico. Bueno, más o menos 1.330, 1.340. Ese podría ser el objetivo de Rose. Rune muy buena subida, que se está poniendo también interesante. Casi envuelve la vela de ayer y poco a poco se irá otra vez hacia los 1.635. Sand sube un 2%, pero lo mismo que pasaba con Gala y con Mana, pues tampoco tiene buena pinta a pesar de la subida de hoy. Sigue teniendo un gráfico con connotaciones bajistas. Sol sube un 1%, tampoco recupera nada, de momento. Si no recupera los 34.260, no hay nada que hacer y posiblemente continúe con los descensos. Teta Fuel recupera un 3%, que no está mal, pero está muy en los mínimos. Todavía le queda muchísimo por hacer. Teta un 4% arriba, que también intenta envolver la vela del día anterior. De momento no lo consigue del todo. Todavía hay mucha tela que cortar ahí en esa zona. Unfi subiendo un 7%. Estos días, bueno, ha estado subiendo incluso más de un 10%. Estaba en unos precios ideales. Cada vez que había bajado a esta zona, rebotaba otra vez y una vez más parece que esa zona vuelve a hacer de soporte y se va hacia los 2.082 de nuevo. Uniswap sigue con muy buen gráfico. Todavía no ha roto toda esta zona, pero en cuanto rompa esta zona, va a escalar posiciones rápido hacia la zona de 5.291. VRA subiendo un 11% también. Muy bien, rebota en el soporte de los 6.143 y parece que en los próximos días podría ir hacia la zona de 8.150. VLX, 11% también de subida, dándose la vuelta. Hasta me han preguntado recientemente. Ha recuperado la línea de tendencia que la tenía perdida y otra vez se sitúa por encima de ella, que es lo importante. Waves rebota un 2,40%. Bien también, justo en el soporte, rebotando. Sem, un poquito estancada. Necesita más días de subida para coger otra vez fuerza. Stellar quiere subir. Todavía quizás tarde un par de días en arrancar, pero cuando arranque creo que va a arrancar con fuerza en esta ocasión, porque ya ha salido un poco de los mínimos. Monero también reaccionando en esa zona, intentando darse la vuelta. Todavía no lo consigue tampoco muy claramente. Yo creo que hasta que no haga un cierre por encima de la zona de 4.600, pues será complicado. En cuanto cierre por encima de 46.600 una vela, seguramente volverá a ir hacia 5.219. Ripple un 1,64% de subida, que vuelve a hacer una vela optimista cuando la de ayer era pesimista y sigue sin definir muy claramente su próximo movimiento. Está como muy, no sé cómo decirlo, despistando mucho al personal porque el gráfico hay días que parece bajista y otros días que parece alcista y al final acaba siendo movimiento lateral. Zilica intentando rebotar, aunque con poca fuerza de momento, y ZRX también lejos de los 1.775. Como veis, pues ha habido muchas altcoins que han tenido caídas duras durante las últimas jornadas y de momento todavía les falta muchísimo para recuperar. Vamos al Bitcoin para terminar con el análisis. Como veis está muy cerquita de los 43.000, subiendo un 2,16%. Primera vela interesante desde hace muchos días. Lo llevábamos desde el día 2 de enero con velas bastante negativas todas. Lo peor además empezó el día 5 con esta caída que rompió un poco con el suelo que estaba haciendo en la parte de los 46.000. Se hizo un nuevo suelo en un nivel inferior, en esta zona de los 41.600. Y una vez que tiene formado este suelo inferior, pues parece que ya está saliendo de él y que nos dirigimos hacia la línea de tendencia bajista. Y una vez que ataque esa línea bajista, veremos a ver si es capaz de ir hacia la zona de los 51.000 para hacer un hombro cabeza o hombro invertido, como indicamos hace unos días. O en cambio nos hace un pequeño doble suelo para formar toda la cabeza un poco más grande y con un doble suelo dentro de la cabeza. Pero en principio no tiene ninguna mala pinta el gráfico, tiene pinta de que vamos a recuperar en el medio plazo y en dos meses una persona me decía, pero ya hemos tocado el mínimo. Y vamos, yo no sé, o sea, no soy adivino tampoco, pero hay muy altas probabilidades de que sí que lo hayamos tocado, pero si no lo hemos tocado tampoco va a haber una diferencia enorme desde el precio que está ahora hasta el mínimo, si es que hay otro mínimo por debajo de estos niveles. La diferencia puede ser escasa, puede ser un 5% o un 6%. Cuando miremos el precio dentro de dos meses nos va a dar igual haber comprado en 42.700 que en 40.000, que en 46.000, porque va a estar bastante más arriba. Entonces, bueno, tampoco hay que apurar. No estamos haciendo una apuesta a un precio en concreto, estamos haciendo compras periódicas, entonces da igual. Si tú has comprado un poco en 55.000, has comprado un poco en 47.000, has comprado un poco en 46.000, has comprado un poco en 41.000, has comprado un poco en 41.300 y has comprado un poco en 42.800, da igual. Tú tienes una media muy buena y en cuanto el mercado se recupere va a subir. No tienes que apostar a un precio y si no te sale te quedas fuera. No, o sea, tienes que hacer varias compras en varios puntos donde creas que está el suelo y después cuando el mercado se recupere es cuando tendrás tu recompensa. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.